Bueno, miren, así quedó la pizza familia para que vean que linda que quedó quedó UFI miren bienvenidos a la pizza UFI el queso de papa ah, no era UFI, ah, esta no era UFI con cebolla esta es la pizza UFI cebolla cebolla, zanahoria condimento ah, miren, para qué ah, tú lo guardaste ya para tirarle un poquito miren, para que vean bueno, la miren, va la va muriendo la garrafita está ahí está ahí como muriendo la esto es algo muy típico esto es algo muy típico de Uruguayo que es ajo con perejil ahí va, ajo con perejil es algo muy típico de Uruguayo así que miren, familia estas son las pizzas que pensamos vender en nuestra pizzería cuando estemos en Chile Gaby saluda hola chao chau 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 chau